hola amigas bienvenidas a mi canal hoy les voy a enseñar a hacer estos lindos búhos que les enseñe antes en las fotos que vieron vamos a empezar con un anillo mágico agarro así la hebra así y paso y cruzo así y ahora meto y paso voy a hacer una cadena para asegurar así y vamos a hacer 12 puntos altos dentro de nuestro arito voy a subir con 3 cadenas 1 2 y 3 ahora aquí dentro de nuestro arito voy a hacer 12 puntos altos así saco 2 y saco 2 así vuelvo a tomar lazada y saco saco 2 y luego 2 así hasta tener 12 puntos altos dentro de nuestro arito ya si amigas vamos a terminar nuestra primera vuelta bueno ya tengo los 12 puntos altos dentro de nuestro arito ahora vamos a jalar y cerrar aquí así y vamos a meter en la tercera cadena que hicimos y con un punto deslizado cerramos ahora subo con 3 cadenas y esta es la segunda vuelta que vamos a hacer en esta vamos a hacer 2 puntos altos en cada en cada punto alto que hicimos tomamos lazada y aquí en este mismo hoyito hacemos otro punto alto así tomo lazada y aquí en el siguiente punto voy a hacer otro punto alto y otro punto alto así ahora tomo lazada y en el siguiente otros 2 puntos altos y así amigas vamos a hacer toda nuestra vuelta de 2 puntos altos en la misma cadena que tenemos aquí así así hasta terminar esta vuelta aquí ya tengo yo los todos los puntos altos de la segunda vuelta busco la tercera cadena y voy a meter el gancho aquí perdón aquí en la tercera cadena así y cierro con un punto deslizado ahora subo con 3 cadenas y vamos a hacer la misma vuelta que hicimos en esta segunda vuelta la tercera la vamos a hacer igual 2 puntos en cada cadena que hicimos así así amigas 2 puntos así 2 puntos altos en cada punto alto que hicimos anteriormente va a ser igual que nuestra segunda vuelta así hasta terminar esa tercera vuelta 2 puntos altos así ahí va bueno aquí ya vamos a terminar la tercera vuelta y vamos a cerrar y vamos a cerrar vamos a buscar la tercera cadena esta 1 2 y 3 en esta vamos a meter el gancho así así y vamos a cerrar con un con un punto deslizado y ahora vamos a subir con 3 cadenas así así y ahora vamos a hacer la cuarta vuelta de puntos altos en cada punto alto que hicimos ya no van a hacer 2 van a hacer va a ser nada más un punto alto en cada punto alto que hicimos en la tercera vuelta así tomamos lazada y en el siguiente hacemos punto alto lazada y en el siguiente punto alto y así hasta terminar nuestra cuarta vuelta así amigas este es muy fácil de hacer son nada más 4 vueltas de puntos altos bueno vamos a terminar esta cuarta vuelta y así bueno aquí ya vamos a cerrar nuestra cuarta vuelta ya se arre con un nudo deslizado y paso así y voy a cortar así jalo y ya está cerrado nuestra cuarta vuelta así va a quedar pues aquí yo tengo aquí tengo mis lindos búhos dormilones para decorar ya vieron bueno vamos a terminar ahora después vamos a esconder todos estos hilos con una aguja lanera y vamos a hacer los ojitos y vamos a ver el paso a paso de los ojitos bueno para los ojitos voy a utilizar este color medio cremita voy a hacer un anillo mágico paso el gancho y le doy vuelta así tomo el hilo y paso voy a jalar tantito y voy a hacer dentro de nuestro aro mágico 6 medios puntos así van 2 3 3 4 5 y 6 voy a cerrar casi no se ve mucho pero espero que lo vea aquí en la primera cadena que hicimos voy a meter el gancho si si aquí aquí a ver esperen así meto el gancho en la primera es que siento que no lo ven a ver permítanme tantito bueno ya vamos a meter aquí y vamos a hacer y vamos a hacer vamos a cerrar con un punto bajo así y vamos a poner marcador aquí así bueno así nos vamos a cerrar vamos a hacer ahora como hicimos primero 6 puntos bajos ahora vamos a hacer 12 puntos bajos en cada punto vamos a hacer 2 así 2 puntos bajos en cada punto que hicimos al principio si para tener los 12 van 4 así 5 6 7 8 9 9 10 y aquí en el otro punto vamos a hacer otros 2 más para tener 12 puntos bajos así quitamos nuestro marcador y de aquí vamos a meter y hacer medio punto así metemos el marcador y ahora vamos a hacer en cada punto que hicimos ahora vamos a hacer un punto alto un punto bajo y un aumento así ahí va el punto un punto y un aumento un punto bajo y un aumento un punto bajo ahí va el punto un aumento y ahora en el siguiente vamos a hacer un aumento y así hasta terminar nuestra tercera vuelta aquí ya terminé la tercera vuelta voy a quitar el marcador de aquí donde saqué voy a hacer un punto bajo y vamos a poner el marcador aquí así ahora vamos a hacer dos puntos bajos dos puntos bajos y en el siguiente nuestro aumento así dos puntos bajos en el mismo pollito en el siguiente otro punto bajo otro punto bajo y en el siguiente punto nuestro aumento así va a ser nuestra cuarta vuelta de dos puntos y un aumento si bueno vamos a terminar nuestra cuarta vuelta bueno aquí ya terminé nuestra última vuelta y voy a cerrar con un punto deslizado así así y paso así y corto y jalo y ya está nuestro ojito yo aquí ya tenía otro para que le pongamos a nuestro budo así ahora vamos a esconder nuestros hilos con la aguja para apretar y para que no se deshaga nuestro trabajo así ahora voy a esconder así 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 y así 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 y corto corto y así voy a esconder todos los hilos de nuestro trabajo en el otro un poco nueva ya sea amigas ahora vamos a hacer las alitas y vamos a pegar los ojitos bueno ya vamos a hacer las alitas yo aquí hice un nudo y aquí conté de donde terminamos aquí terminamos vamos a contar 9 puntos altos hacia acá vamos a contar nueve puntos para empezar a hacer nuestras alitas 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 aquí ya había marcado voy a meter el gancho y voy a pasar este hilo y voy a apretar así voy a hacer 4 cadenitas así doy vuelta y voy a hacer un punto alto así ahora hago otro punto alto aquí mismo en el siguiente otro punto alto y otro punto alto ahí mismo ahora en los siguientes voy a hacer un punto vareta o sea es medio punto vareta en el siguiente otro medio punto vareta así y ya es muy fácil ahora paso y corto así voy a hacer el mismo el mismo punto aquí en en el otro lado voy a contar nueve está uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve aquí también voy a hacer lo mismo que aquí bueno bueno yo aquí ya le pegué los ojitos y ahora voy a coser de los los ojitos de las pestañas así aquí en esta aquí aquí hasta acá voy a coser los ojitos las cejitas de nuestro vamos a coser así voy a meter así y jalo y aquí paso y aquí paso así y aquí paso y voy a seguir cosiendo y ahora vamos a hacer las cejas caídas así así amigas para hacer aquí como está aquí así y así vamos a hacer como estas que están aquí sus pestañas bueno yo aquí ya le cosí los ojitos las cejitas ahora voy a coserle la boquita si metemos por atrás pasamos y voy a hacer esto así voy a ir cosiendo su piquito de nuestro búho y así amigas hasta terminar su piquito no es muy grande y ustedes lo pueden coser de otra manera también yo solamente les doy una idea de cómo hacer este búho bueno vamos a cortar el hilo y vamos a hacer por último sus plumitas hacia acá arriba bueno ya terminamos su piquito ahora aquí en la cuarta cadenita meto el gancho y voy a pasar estos hilitos así con ayuda del gancho paso y voy a pasar todos los hilitos hacia acá así y jalo voy a emparejarlos cortando los que no sobran así y voy a hacer lo mismo de este lado voy a contar cuatro cadenas hacia arriba y meto el gancho así aquí meto el gancho y meto los demás hilitos bueno amigas pues ya terminamos ustedes si lo quieren para colgar nada más le pondrían un hilo aquí del mismo color u otro color y pueden usarlo para cualquier aplicar si lo quieren aplicar en algún otro lugar o colgarlos así como yo así así amigas espero que les haya gustado este video y si les gustó denle like y suscríbanse a mi canal para ver más videos bueno amigas espero que les guste y nos vemos hasta la próxima no 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 Gracias.